¿Qué es la historia de la Argentina? Así mismo, un blanqueo, un blanqueo para la retirada, un blanqueo para la retirada. ¿Vos te crees que para el blanqueo es para el pueblo? ¿Vos te crees que es para el pueblo? Pero por favor, no olvidate. El Estado siempre que vos tenés una diferencia con el Estado, utiliza el método TNL. Te paga tarde, nunca y lejos. Eso lo hace permanentemente. Entonces, ¿qué hace? Recurre a un bono que no existe, con lo cual claramente lo que quería hacer Alberto Fernández con este bono es tirarle la pelota a otro, que es lo que permanentemente han hecho durante todo este gobierno. O sea, trajeron a hoy los ingresos fiscales del 2023, dólar soja, impuesto a la ganancia, retenciones de trigo, retenciones de maíz, y ahora lo que querían hacer con la coparticipación, que es un flujo permanente y constante, transformarlo en un stock de deuda que la va a pagar alguien en el 2027 en adelante. Con lo cual, digamos, la trampa está claramente a la vista y a mí me parece que es un error gravísimo del presidente, que yo creo que recurren a este tipo de artilugio para echarle la culpa a otro. El dólar, lo que ha pasado con el dólar, lo que está pasando o pueda pasar, ¿tiene lógica propia? ¿Esto ha metido ruido extra? ¿O tiene una autonomía que es parte de los diagnósticos que venías haciendo antes de esto? Bueno, en verdad, digamos, esto es una inyección que lo impulsa. Ya los problemas existían. Los problemas en la Argentina es muy sencillo. Argentina tiene un estado insolvente. Es probable que tanto el dólar siga subiendo como la inflación siga subiendo. Entonces, este 3,46 está en el marco del viaje del dólar a 400, del que tantas veces hemos hablado. ¿Llegará el 31 de diciembre o llegará el 10 de enero? Es indistinto. Va a llegar. ¿Por qué? Porque evidentemente el Estado está generando una emisión monetaria que es absolutamente descontrolada. Y si bien hoy las reservas están en 43 mil millones de dólares, cuando le pague al fondo en enero vamos a volver a renegar con reservas por debajo de los 40 mil millones de dólares. Entonces estamos. Está más cantado que el tango caminito. El dólar va a ir para arriba y la inflación va a estar en torno del 100% en alto. Lo que sí estoy en condiciones de afirmarte es que en el primer trimestre del año el gobierno a muchas empresas le ha dicho que no le va a dar dólares para la importación. Con lo cual estamos en un peligro inminente de parálisis en un montón de sectores, digamos, económicos. Como por ejemplo puede ser el automotriz, como puede ser el sector de alimentación, como puede ser el metalúrgico. Pero, pero, el gobierno que ha dicho hoy, voy a hacer un blanqueo. Un blanqueo que te puedo asegurar que es, digamos, indignante. Mirá, si vos blanqueás hasta montos superiores a 50 mil dólares y traes la plata a la Argentina, te van a cobrar de blanqueo un 2,5%. Acordate que Macri te cobraba un 10. Pero el 2,5% toma como base imponible el dólar oficial, con lo cual te cuesta el 1,25%. No hubo blanqueo más económico que esto. Ahora, si vos querés blanquear hasta 50 mil dólares, que, digamos, lo tenés en tu casa y lo blanqueás, te van a cobrar el 1,25% sobre el dólar oficial. O sea, que te va a costar el 0,75. Ese es el proyecto de ley que va a mandar el compañero más al Congreso. ¿Para qué? Para que todo aquello que pagan impuestos sean tildados de pavotes y aquellos que evadieron con apenas un 1,25, un 0,75, arregle todo tu problema del pasado.